... ... Hemos tenido la posibilidad de recorrer con el Ministro Arlía esta maravillosa obra que impulsó el Gobernador Scioli y tratando de ajustar los últimos detalles porque la verdad que poner en marcha un hospital no es una cuestión menor y que bueno, puede al hospital abrir sus puertas lo más rápidamente posible pero siempre respondiendo a los estándares de calidad que merece la población para ser atendido Estamos en condiciones de hacer un primer paso que será la apertura del hospital para pacientes externos, un hospital de día por decirlo de algún modo y así secuencialmente ir avanzando hasta llegar al funcionamiento pleno del hospital La obra está muy avanzada a punto de poder ver cristalizada su terminación y después bueno, empieza la etapa de prueba al vacío y de puesta en funcionamiento del hospital Nosotros con el Gobernador Scioli y el Intendente Fernando Espinosa y el Ministro Arlía mañana vamos a consensuar un cronograma que si bien falta poco, son etapas que hay que cumplirla con absoluta responsabilidad para que cuando el hospital abra sus puertas pueda dar respuesta como corresponde a la población Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video